Aprender a ir al baño solito es importante para hacerse mayor. Las nuevas braguitas de aprendizaje Pull-Ups se suben y se bajan. Y como son absorbentes, nunca pasa nada. Y si pasa, los dibujitos desaparecen. Con Pull-Ups, aprende a ser mayor. Desde pequeña sé la importancia que tiene Pulevacalcio para sentirse bien ahora y en el futuro. En casa la tomamos todos porque tiene casi un 50% más de calcio que una leche normal. Y eso se nota. Yo apuesto por el sabor de Pulevacalcio. ¿Y tú? Pulevacalcio. Por tu bienestar. No eres lo bastante fuerte para oponerte a mí. Si crees que el maligno ha vuelto... Y algo terrible está pasando con la casa. Confía en tus poderes. Siente la magia. Y utilízala únicamente... Para luchar contra el mal. En todas sus formas. Pero ahora soy la más fuerte. Embrujadas. Pide y serás complacida. Mañana a las 6 menos 10 de la tarde. Telecinco. ¿Incómoda con tu Protegeslip Tanga? La próxima vez usa el nuevo Kerfri Tanga. Kerfri Tanga. El único con alas. Se adapta perfectamente a tus movimientos. Para que te muevas tú, no tu Protegeslip. Cuida día a día tu salud y la de toda tu familia tomando Pulevacalcio. Pulevacalcio. Por tu bienestar. Esta es nuestra playa. Y aquí estamos los de siempre. Alex, Dani, Carlos y yo. Casi nunca hay olas. Y solo tenemos una tabla. Cuando uno sale, el resto espera hablando de la gran ola. Creo que a veces, hablar de surf con tus amigos es mejor que surfear solo. Un asesino algo especial. El lunes a las 10 de la noche en Telecinco. En un futuro no muy lejano, toda forma de vida estará amenazada. Final Fantasy patrocina esta película. Final Fantasy, la fuerza interior. Para el azúcar. Para el café. Para ti. Compre la revista El Mueble. Llámanos y recibirás en casa un carro de cocina cada mes. Coleccionalos. ¿Aún te crees una experta en sexo? En Cosmopolitan, todos los días, sexo a las 11. Documentales, tertulias, series, consultorios. Todo sobre sexo. Todo en Cosmopolitan. Me encanta la idea. Sexo a las 11, en Día Digital y en las principales redes de cable. ¿Tienes algo que hacer esta noche? Superarse a sí mismo. Tienes que sentirte un gano. Madurar. Si nos abandonas, abandonas lo único que te queda. Es la meta de... Uno para todos. Todos para uno. Tierras altas. Tienes problemas y si no los afrontas, ¿crees que van a mejorar? Será un camino difícil, pero podéis conseguirlo. A continuación, Telecinco. ¿Cómo conseguir una piel radiante sin necesidad de Body Milk? Simplemente dúchate con la nueva crema de ducha Duff. Contiene agentes hidratantes de larga duración para cuidar tu piel mientras te duchas. Nueva crema de ducha Duff. Piel radiante sin necesidad de Body Milk. ¿Qué ves aquí? ¿Una manzana o una dura prueba? Corega Ultra es la crema adhesiva que fija tu dentadura y mantiene fuera los restos de comida. Usa también Corega Taps. Las tabletas con oxígeno activo que limpian sin dañar y dejan un agradable frescor. Corega. Fijación y limpieza perfectas. Nueva loción limpiadora Deep Clean de Neutrogena. Limpia en dos dimensiones. Limpia las impurezas que obstruyen los poros y elimina todo tipo de maquillaje de la piel. Incluso el rímel resistente al agua. Mira, me ve. Por eso Neutrogena es el limpiador número uno en Estados Unidos. Nueva loción limpiadora Deep Clean de Neutrogena. Mira, señor Johnson. Mi prima Marta ha venido a dormir y dice que tiene un champú Johnson nuevo. ¿El pelo más suave? Sí. Champú Johnson's Baby. Nuevo. Cinco veces más ingredientes hidratantes que dejan tu pelo más suave que nunca. ¿Qué tal, chicas? ¡Hala, que suave, mami! ¡Toca, toca! Claro, ¿has usado el mío? Nuevo champú Johnson's Baby. Sí, toca, toca. Suavecísimo, señor Johnson. ¿Os habéis acabado todo el Nesquik? Aún no. ¡Necesitamos más Nesquik! ¡Es una emergencia! ¡Emergencia! 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 ¡Sí! ¡Chocolateate de gusto! ¿Por qué has tardado tanto? Había un atasco. ¡Viernes! ¡Una botella! ¡Estamos salvados! ¡Chachi! Mira, vas a conocer un avance de nuestra civilización ¡Guay! Hecho el contenido al mar y envío un mensaje de mí ¡No, Robinson! ¡Es Red Bull! Mucho mejor que un mensaje en una botella ¡Qué glotón y tragaltapas! Piensas en beber y no en conseguir un barco ¡Un barco, Robinson! ¡Vámonos volando! ¡No sabías que Red Bull te da alas! Mira, ahora los peces se van volando a la Gran Bretaña ¿Dónde, si no? ¡God, say, defeat! Vuelve el verano Vuelven las vacaciones Y vuelve Telefónica a bajar sus tarifas Ahora en llamadas internacionales Por ejemplo, hasta un 33% en llamadas a la Unión Europea Y además un 25% al contratar una nueva línea Telefónica En la Gran Ilusión Una figura indiscutible del cine actual español Eduardo Noriega De él veremos una excelente comedia Cha, cha, cha Moreno, alto, delgado, pelo corto Labios bonitos Y sonrisa radiante ¡Pero por favor, qué maravilla! No te metas con mi pinta, ¿eh? Tienes algo especial Por eso te elegí a ti Cha, cha, cha Esta noche a las 11 menos cuarto TV5 Disco Estrella Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, baila Disco Estrella patrocina esta película Baila, baila, baila Baila, baila, baila